Estamos aquí dándole seguimiento noticioso a esa información que nos ha llegado desde Ferguson, Missouri. El agente Darren Wilson no será encauzado por la muerte de Michael Brown. Acaba de salir hace solamente unos minutos y tenemos para ustedes toda la información de primera mano. Nelson, estabas comentando algo que tiene que ver cuando en una investigación hay un policía de por medio, hay falta de transparencia. Sí, una de las cosas que se debe de aprender sobre este evento y otras cosas que han sucedido es que tiene que haber transparencia cuando un departamento de policía investiga a sus propios policías por un caso de homicidio como esto. No es solamente lo que pasa en Ferguson. Aquí en Miami, Florida, por ejemplo, tienes el caso de Alexis Pérez, un individuo que fue baleado por la policía de Miami-Dade hace más de dos años en frente de su familia. Este es un caso que estamos presentando una demanda esta propia semana, pero todavía no hemos tenido acceso a los reportes policíacos y a otra evidencia que es necesaria. No hay un policía involucrado, no hay transparencia, es difícil llevar hasta el fondo de lo que ocurrió. Mira el caso del muchacho colombiano en Miami Beach, lo matan con un taser, esos abogados todavía no han podido revisar reportes ni han podido revisar evidencia física. Si la comunidad va a confiar en la policía y en las instituciones, no solamente de la policía, sino las instituciones que están en control de la Administración de Justicia, tienen que haber transparencia con respecto a esas investigaciones, porque de lo contrario se deterioran las cosas en problemas raciales o se buscan otras razones por las cuales protestar. La solución es más transparencia por parte de la policía, investigaciones independientes donde las personas que tengan que ver con la investigación tengan derecho a participar en el proceso. De lo contrario, estamos muy mal. Ricardo Gómez, ex jefe de policía de Doral, ¿cómo ve esto que acaba de decirme? Usted mejor que nadie conoce eso. Transparencia es necesario. Pero recuerda que aquí tienen la fiscalía que va a estar arriba del caso, vigilando el caso. Vas a tener el gobierno federal mirando el caso. Vas a tener otras agencias estatales como FDLE mirando el caso. Yo sé que siempre hay una tendencia a pensar que están tratando de ocultar algo. No es así. Que debe haber más transparencia, yo estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que un familiar o un representante de la familiar debe ser notificado y formar parte de un briefing, que le den un briefing para él saber lo que está ocurriendo. Mira la diferencia en el caso de Ferguson y lo que acaba de ocurrir en Cleveland, que mataron al muchachito de 12 años. En el caso de Cleveland, ya el jefe de la policía trajo a un representante de familiar para que viera toda la evidencia de la investigación. Trajo, dice, va a ver un video. Si quieren ver el video, le vamos a dejar que vean el video. Le han abierto las puertas a ellos para que ellos sepan que no están ocultando nada. Y así debe trabajar la policía. Porque cuando trabaja la policía, si son abiertos, y la comunidad va a tener más confianza en cualquier investigación que hagan, y van a tener más confianza en poder llegar a la policía y decir qué problemas tiene esa comunidad. Esta comunidad en Ferguson debe ser revisada de arriba a abajo a asegurarnos que ese departamento de policía es un reflejo de la comunidad que está sirviendo. En este momento, eso es la parte que no entalla aquí. Sin lugar a dudas, ha generado poca transparencia y gran desconfianza entre partes de la comunidad. Déjame ir con Colás un momento. Colás, continúa en la línea, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Quería preguntarle algo, otro ángulo de todo esto. ¿El papel que han jugado y que tienen que jugar de ahora en adelante los líderes de la comunidad afroamericana en general en Estados Unidos y la familia de Brown específicamente? Bueno, la familia de Brown es una decisión muy particular, pero yo creo que las instituciones o las llamadas organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender el derecho de las minorías en Estados Unidos, y de manera particular con los negros o afroamericanos, tendrán que madurar en la forma de defender el derecho. Mire, frecuentemente aquí en Mississippi se están dando situaciones de violencia, de asalto, de robo, y la mayoría de esas incidencias lamentablemente está en la parte de los afroestadounidenses. Entonces, hay cierta incomodidad dentro del propio sector negro aquí, porque esto es algo que entonces se refleja como que es un problema de todos si realmente no es así. Entonces, las organizaciones no están saliendo ahí a enfrentarse a esa realidad. Salen si realmente a uno de esas personas, un policía blanco, lo coge en un hecho de ese tipo y entonces lo mata o le dispara si se sienta amenazado, no sé, las razones que sean. Entonces sí, aparecen todas las organizaciones, no solamente de Mississippi, sino de todo el país. Yo creo que hay que ser más realista y hay que evaluar la situación que está ocurriendo hoy con el pueblo, con una parte de los afroestadounidenses que no están aprovechando las oportunidades que da la democracia para vincularse a actividades delictivas y a otro tipo de conductas inapropiadas que están afectando no solamente a su comunidad, sino también a otros lugares, porque a veces abandonan sus comunidades para ir a cometer los delitos en otras zonas. Los líderes políticos o los líderes de esas comunidades o de las organizaciones sociales están llamados a comprometerse con ello para impulsarlo, aprovechar las oportunidades que la democracia norteamericana ofrece para todo el mundo. Y como le decía anteriormente, existen programas para las universidades, para las escuelas, muchísimos programas que no se aprovechan y que en este momento en el estado de Mississippi se están aprovechando esos programas los estudiantes que vienen de otros países porque realmente quedan vacantes esas oportunidades que se le dan. Y yo creo que es un reto que tienen los líderes sociales en Mississippi, en Missouri, en todas las partes del país donde haya una población negra importante. Y otra parte importante es que todavía existe una investigación federal. Yo no considero que esa investigación federal va a llegar a que se le presenten cargos al policía porque eso sería mucho más difícil demostrar que el policía actuó por problemas raciales. Pero sí existe la posibilidad de que pueda haber, debido a la falta de procesos y condiciones que tengan que ver de la manera en la cual la policía se desarrolla hacia el pueblo, y hacia Brown, en este caso en particular, que pueda existir una violación de derechos civiles. Y eso lo vamos a ver en la Corte Civil. Yo anticipo que este caso no termina con esta determinación del gran jurado, sino que procede a una corte con una demanda basada en violaciones de derechos civiles. La familia de Brown acaba de pronunciarse. Le están diciendo y ha pronunciado, ha dicho que siente decepción por este veredicto, pero a la vez ha hecho un llamado a la calma. Y eso es fantástico, porque es lo que estamos hablando. Tiene que haber una aceptación de los procesos políticos que existen en este país, de la manera en la que la institución se desarrolla. Esto es una democracia que le permite cualquier cantidad de derechos a los demás. Hay que respetar los resultados y las determinaciones, porque ya están hechas por un gran jurado o por una entidad que tiene derecho a tomar eso. Si no te gusta, pues entonces tomas determinaciones políticas y votas por otros proyectos de ley. Rápidamente, la última pregunta al ex jefe de policía de Doral Gómez. Este agente, me estaba diciendo que posiblemente él no se pueda quedar ya en el cuerpo de policía, por su seguridad. ¿Quién vela por su seguridad? ¿Qué ocurre con él? Bueno, yo creo... Yo no quisiera estar en su payejo. Yo tampoco. Y yo pienso que probablemente se va a retirar. Va a coger un retiro temprano. Se tendrá que ir de Ferguson. Y más cuando uno ve los raperos estos que han llamado a decir para la muerte de él y están poniendo dinero para que lo maten y eso. Esto es ridículo. Ese tipo de declaración, sea de raperos afroamericanos o de supremacistas blancos, de donde venga, son inaceptables siempre. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Colás, un placer, como siempre, escuchar sus opiniones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, también Nelson y Ricardo.